El director de la escuela primaria, Pablo Galeana, ubicada en la comunidad del Súchil, Benito García Fierro, informó que hasta el momento no han tenido respuesta a la petición de construcción de aulas por parte del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y solamente han mantenido contacto con el delegado de gobierno en Costa Grande, Juan Méndez Nogueda. Aseguró que también falta un peritaje por parte de Protección Civil Municipal y Estatal para que se refuerce la información, ya que desafortunada en este momento los maestros imparten clases en unos toldos y para mitigar un poco el calor colocaron unos ventiladores, pero esto es insuficiente. Precisamente hace unos minutos acabo de tener una llamada telefónica con el licenciado Juan Méndez, el coordinador regional de gobierno, en donde nos dice que el día de mañana o viernes a más tardar nos tendrá una respuesta de IJIFE y estamos en espera después de que ellos nos avisen cuándo van a venir a realizar esa inspección. Lo que sí quisiera hacer una pequeña petición ahí al gobierno municipal, porque desde que se dio esta contingencia con los alumnos hicimos un oficio, una petición a Protección Civil para que viniera a hacer una investigación, una observación y no se han presentado y eso es un riesgo. Yo desde en este caso pues sí responsabilizo a Protección Civil Municipal, porque no han venido a hacer nada, porque mañana, pues entre mañana y viernes también viene Protección Civil Estatal. Es decir, aquí se necesita volver a retomar el tema del peritaje y de cómo está la, de manera general, ¿no? La situación. Pues sí, Guillermo, tú sabes desde el 2017 que ya se empezaron a ver más notorios los daños estructurales en la escuela. Tú le ha dado seguimiento a esto y sabes cómo está la escuela. No hemos tenido más que dos aulas, tres aulas que se hicieron y rescatamos por ahí un fondo que andaba perdido y fue de que se hicieron tres aulas. Pero sí nos hacen falta pues en este caso las 15 ya, porque ya están, pasan, ya son obsoletas, tienen más de 80 años, 60 años de construcción. Entonces ahorita los prioritarios son las aulas que están dañadas para que los estudiantes puedan regresar, ¿no? Un lugar más, más seguro y que no estén en estas condiciones. Así es, mira, de hecho son las que se presentan mayor daño a juicio de nosotros, son seis. Por otro lado, también habló de la situación en la que se encuentra la barda perimetral que está a punto de caer. Y la barda, si tú te fijas en mi fondo, empieza a ver la barda que ya está por caerse y esto tiene, es más, al sindicato también hizo una petición o hizo que hiciéramos solicitudes, la metimos, ni el sindicato ni el secretario de Educación Guerrero ha hecho nada por el respecto. El día de mañana que pase algo, pues sean directamente responsables ellos. Ok, la situación, ustedes o tú como director estás caminando de la mano junto con el Comité Padre de Familia. Así es, el Comité tiene conocimiento amplio y total de esto, el Comité y los representantes del grupo, porque aquí cada grupo hay dos representantes de Padre de Familia y ellos tienen conocimiento de ellos, constantemente le estamos informando, hacemos reuniones, entonces esto no está fuera de lo normal, todos estamos sobre la línea de las instituciones y no queremos llegar al estado de que está papá no ahorita, porque ya están también hartos de esta situación, entonces sí les solicitamos al gobierno estatal y federal que nos hagan caso, porque el día de mañana pues va a pasar una desgracia y el culpable van a ser directamente ellos. García Fierro señaló que esta situación ya está empezando a molestar a los padres de familia, ya que la escuela tiene aproximadamente 70 a 80 años y se ve a simple vista el deterioro que tienen las demás aulas. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.